Hola, estamos acá presentando el nuevo catálogo de tragos de gancia, el Dream Colección E2 en el UFO Point de Pinamar. Nos acompañan Calu Rivero y Joaquín Furriel que fueron los protagonistas de este catálogo. Hicieron ocho fotos con Gabriel Roca como fotógrafo que la verdad es que nos ayudó a capturar como momentos entre ellos donde estaban disfrutando de un momento especial, relajados, en un juego de seducción entre ellos y Gabriel fue el que se encargó de captar todos estos momentos y son los que vamos a presentar en este catálogo de tragos. Son ocho tragos para la temporada donde se preparan con Americano Ancia, con Sprizzi, con los nuevos espumantes de la marca. Hola, ¿qué tal? Estoy acá en el UFO Point de Pinamar. Estamos presentes en el Dream Collection, la colección E2 de Gansia y estamos acá con Calu, que hicimos el catálogo junto a Gaby Roca. Fue un placer hacerlo y es un placer aún mayor hoy estar acá probando los tragos. Para mí el preferido es el chulep porque me gusta el pomelo, lo cítrico, así que me quedo con el chulep. Soy Calu Rivero y estamos acá en Pinamar, en UFO Point, presentando los nuevos tragos de la misma colección de Gansia junto a Joaquín, Furriel. Muy divertidos. Ahora a la noche también vamos a estar pasando música, así que bueno, felices de estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!